Está gritando, ya sé que no se entera El corazón escucha tu cabeza Pero ¿dónde vas? Me estás escuchando Cae de tu orgullo que habíamos quedado La noche empieza y con ella mi camino Te busco a solas con mi mejor vestido Pero ¿a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Miro esos ojos que un día me miraron Busco tu boca, tus manos, tus abrazos Pero tú no sientes nada Y te disfrazas de cordialidad Ni una sola palabra Ni gestos, ni miradas apasionadas Ni rastro de los besos que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche y todos los días Solosan estos ojos En los que ahora te ves Ni una sola palabra Ni una sola palabra Ni gestos, ni miradas apasionadas Ni rastro de los besos que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche y todos los días Solosan estos ojos En los que ahora te ves ¡Bueno! Espalda con espalda ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Viva la música! Tremendo, tremendo, tremendo Muy bien, Nelu, muy bien Nel, antes de ir al jurado Quiero hablar con la coach Pili Muerza Pili Muerza Usted no sabe lo que canta esta mujer Una de las voces más lindas que tenemos en nuestro país Coach de este equipo ¿Cómo es el trabajo diario, Pili? Cuando tengo otras Es evidente Nelu no es una cantante profesional Digo, ¿dónde te agarrás? No, a ver Se dan como dos situaciones Ella y ellos trabajan re bien Se juntan Son uno de los equipos más comprometidos Con los que me ha tocado laburar siempre Si yo les pudiera mostrar lo que sucede En el lugar donde ensayamos Pasan unas cosas Y después acá, obviamente En el vivo pasa otro En todos los lugares entran los nervios Y bueno Se desacomoda todo un poquito A mí lo que me pasa es que Yo siento que Estoy muy orgullosa De que ella no afloja Realmente tomamos todo lo que dice el jurado Lo traemos Lo proponemos Se desajustan por los nervios Las cosas que se desajustan normalmente Y bueno A veces sale bien y a veces no Veremos entonces ahora Qué dice el jurado De esta interpretación que acaban de hacer Nacha Guevara Hola, buenas noches chicos En este caso si escucharon No se notó Coach Ustedes se quedaron en la etapa anterior Del cantando Todo el progreso que vimos hoy Aquí no apareció Están en el mismo tesitura En el mismo expresión En el mismo Me vale madre No pasa nada No pasa nada Y ahora en contraste con otras cosas Que evolucionaron El abismo es mayor Cortita y al pie Se viene difícil Dos Bueno ya tengo más que la otra vez ¿Cómo? Ya tengo más que la otra vez Es un progreso para mí Viste un poco Yo nenú No me quiero hacer la ortiga Pero No, yo no canto Viene duro Bueno por ahí Hay otras artistas que no cantan Me parece que Bueno lo importante es que ensayo Y que trato de hacerlo bien No es que no me importa Eso es lo importante creo Yo me llevo eso De que laburé Y que mejoré por ahí Muy poquito A diferencia de otras personas Pero A diferencia de mi primera gala O sea Por ahí es mínimo Pero yo sé que Algo Aprendí Igual no afloje No afloje Que recién empieza Vamos a ver Que dice Flavio Mendoza Nenú Nel Bueno Se salvé Lo salvé Si gracias El tema es que Yo te miraba La coach Mientras ellos cantaban Y tu cara era de De terror De terror Porque se notaba eso Entonces es como que Hay algo también No Nenú Y al equipo Le digo que Más allá de que No es que vas a aprender A cantar de un día para el otro Pero la apuesta Fue también muy pobre Vos tendrías que haber venido Hoy con las chicas doradas Hoy Tu presentación A ver Para que lo entiendas Entrabas con las chicas doradas Y después Si todo lo demás venía Que era un desastre Nos divertías Pensé que hoy Venías a hacer Un show A partir de ahora Es un cambio El que tiene que haber De verdad Nenú ¿Sí? Mi voto es secreto Es secreto Bien, muy bien Voto secreto De Flavio Mendoza Miren Chiqueroa Gracias Buenas noches chicos Bienvenidos Nel, Nenú Me quedé como la canción Sin una sola palabra No tengo No me la conté Nel Me gustó como entraste a la canción Te escuché mejor Te escuché mejor Gracias Me gusta tu voz Entraste muy bien Muy seguro Y siento que eso es un gran apoyo Para Nenú Que sabemos que no canta Pero está haciendo el esfuerzo Cuando cantó Nenú Siento que ahí Algo se descolocó en el grupo En conjunto ustedes Y sentí que no No pudieron continuar Hilando la canción Pero Pero bueno Esto es tema de ensayo De práctica De De ensayar más chicos No puedo No tengo palabras No tengo No tengo que decir La verdad A ver el puntaje De Milet Figueroa Vino el novio Fue para abajo Vamos a ver Tiene dos puntos Esto es por el riesgo Y porque se esforzaron Pero Cuatro Cuatro Gracias Son seis puntos Los que acumula Hasta ahora Nenú López Es un puntaje Muy bajo Más allá de que tenemos Una noche De puntajes muy altos Pero este Vamos a ver Qué pasa Tenemos La votación De Marcelo Polino Buenas noches Participantes Bienvenidos Bueno Varias cosas para decir Que cantás mal Ya lo sabemos Lo comunicaste vos El primer día Digo Yo he participado En siete certamen De cantando Y no siempre ganó El que cantaba Algunos Ni afinaban Una estrofa Y ganaron Qué te quiero decir Con esto Andá Por el lugar Por el cual te convocaron Sos fresca Sos divertida El año pasado Trabajé una bandejita De sándwich Se cagaba de risa Tinelli 40 minutos Andá por la alegría Traé las chicas doradas Son cuatro Traigan a mi amiga La mego También así son las cinco Vengan todas doradas Vení a divertir Porque la gente Compró eso de vos Porque yo te veo Con un esfuerzo De abrir un poquito Más la boca Tu pobre costo El dolor de estómago Mirá Hacia donde me meto Busquen Hacela cantar Menos que el chico Porque el chico canta bien O sea Que esto sea Algo divertido Que venís a proponer Porque este certamen Dura muy poco tiempo No hay tiempo Que aprendas a cantar Entonces vení a ofrecer Para lo que te llamaron Entonces Me parece que Eso es un buen camino Empezamos de nuevo Empezamos de cero A la próxima Así que bueno Literal Empecemos de cero Para la próxima Chicos No Cero Cero Gracias por los consejos Gracias por el cero No Gracias por ver el cero Gracias por ver el cero Gracias por ver el cero